Soy parrandero y enamorado Una morena y una botella, a mí me calma cualquier dolor Y mis amigos que me acompañan, no se han rajado ni un ahogacielo Ay que bonito es sentirse amado, que de brinquitos el corazón Si al cabo mundo me voy te quedas, y otros te gocen igual que yo Hay ocasiones cuando andas lejos, sientes nostalgia por un amor Y las canciones que hablan de amores, que nos destrozan el corazón No me pregunten de donde vengo, ni mucho menos a donde voy He recorrido el mundo entero, y tengo amores a donde voy Ay que bonito es sentirse amado, que de brinquitos el corazón Si al cabo mundo me voy te quedas, y otros te gocen igual que yo